Bueno, gente, estamos en el mes del amor, de la amistad y sobre todo cuando se refiere a pareja, vamos a hablar ahora, pero de cómo uno puede darse cuenta, cuáles son esas señales de que una relación está casi al terminar, pero para esto hoy hemos invitado a nuestra experta, nuestra psicóloga experta en psicología femenina y relaciones de pareja de alta calidad desde República Dominicana, nuestra querida Laura Villarosa. Laura, bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta invitación y tenemos un tema importante este mes de San Valentín, cuando todos hablan de amor, cuando hablamos de emociones, de muchas cosas buenas, pero el tema que hemos escogido para hoy es realmente muy educativo y va a servir a muchas personas para evitar que el amor se deteriore, que se pierde, para estar alerta a estas señales que siempre existen. Sí, porque quizás uno dice, todo está bien, es que estamos juntos, pero ¿cuáles son esas señales, Laura? Claro, número uno, las señales siempre hay. Lo que pasa es que nuestras psiques, nuestro subconsciente los ignora, es todo lo que pasa con las mujeres. Es como avestruz, meter la cabeza en la arena para no ver, porque yo no sé qué hacer con estas señales, ¿verdad? Pero las señales siempre hay. A mí nadie me venga que un día para otro, sin ninguna señal, una persona presenta un cambio drástico, te pone frente a una situación terrible, esto no puede ser. Toda situación, todo resultado es un proceso, entonces en el proceso hay señales. Cuando comienzan las cositas, hay que prestarle atención. Que cada vez pasamos menos tiempo, que el tiempo que estamos juntos siempre hay una discusión, siempre hay una inconformidad, un reclamo, una pelea, entonces la calidad de tiempo que estamos pasando juntos no es agradable. ¿Qué va a traer esto? Que cada uno va a tratar de pasar menos tiempo, porque si hay algo que no te gusta, tú vas a ir distanciando. Ya por ahí comienza la primera alarma, que lo que tocaría es ver qué está pasando, cuál es la raíz, cómo la podemos solucionar. Pero la gente no lo hace, la gente se distancia. Entonces, cuando se distancia, es más difícil de hablar. Cada conversación es un tira y jala, que yo te dije, que yo te mandé, que tú no hiciste, y yo que fui, todo es por culpa de tu madre, todo es como cada uno a la defensiva, y ya no hay forma de llegar a una conversación constructiva. En esta etapa, es como, es impotencia, no sé qué hacer, no veo la forma. Después de eso viene indiferencia, me da igual, que haga lo que haga, que no me moleste, que no me toque, ya no hay, si me da igual, indiferencia. En esta etapa, muchos terapeutas de pareja dicen que mientras estamos peleando, mientras estamos discutiendo, mientras estamos jalando, reclamando, todavía estamos en condiciones de recomponer, porque hay emoción, hay vida, hay dolor. Pero cuando llega esa etapa, que me da igual, que haga lo que quiera, que no me toque, ya ahí es difícil, es difícil. Y la última etapa es el punto de no retorno. Es cuando, por ejemplo, en la pareja, uno de los dos pide mucho. Por ejemplo, la mujer dice, es que tú no visitas a mis papás, a mi familia política. Es que esto se ve mal, mis padres se ofenden, yo me siento mal. El hombre que nada, y no, y no, y no. Entonces, cuando llega el momento de cuando me da igual, cuando ya no vale hablar contigo, cuando ya no hay remedio, y cuando haz lo que tú quieres, a mí no me importa, este es el punto pre-ruptura. Entonces, cuando llega la ruptura, el punto de no retorno, por ejemplo, él dice, sí, 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 vamos a visitar a tus padres todos los fines de semana, lo que tú quieres. Entonces, ya no vale, ya ahí no vale, ya se pasó a este punto de no retorno, que haga lo que haga el otro, no sirve el remedio, es muy tarde, no funciona. Bueno. Bueno, más o menos, estas son las etapas. Después de esa explicación, yo sé que mucha gente, pues, nada, pueden analizar dónde, en qué punto de esos está su pareja, pero lo más importante, se puede buscar ayuda, buscar ayuda y llamar a alguien como tú, para la persona, pues, ver cómo puede ayudar, cómo se puede ayudar. Sí, porque la ilusión o como la creencia errada que tienen las personas, muchas personas, que si tenemos amor, esto es suficiente para que la relación fluya. Entonces, entre el amor y la relación hay un abismo grandísimo, porque el amor son emociones, es lo que yo siento, y la relación es una interacción para lo cual vale aprender y vale entrenarse, porque la mayoría de las personas no aprenden, no, bueno, no tienen forma, porque la mayoría de las parejas repiten automáticamente el patrón de la relación de sus papás. Esto es sumamente importante, porque en esto, por ejemplo, las mujeres dicen, no, que yo estoy mal con mi matrimonio, yo no estoy feliz, pero yo me quedo por mis hijos. Es decir, que la ilusión es que yo me sacrifico, yo sacrifico mi vida para que mis hijos estén bien, pero los hijos están copiando el modelo de tu interacción de pareja, porque los hijos no aprenden, los hijos no escuchan, los hijos absorben. Si has observado que estás yendo por esta escalera de deterioro, ¿verdad? Lo más importante es hacer conciencia y buscar ayuda para reaprender. La buena noticia es que sí se puede reaprender. Con esto me pongo a la orden. Gracias, gracias Laura, un abrazo. Tenemos más, mi gente.